¡Los de Arnudo! Aquí estamos con ustedes de nuevo, somos los de La Culpa, su recua de sinvergüenzas favorita Aquí estamos Marín Delgado, el campeón, Devia, Bernate, Quevedo, Rendón Para saludarles como siempre, invitarlos para que se queden durante esta hora Que les vamos a sacar muchas sonrisas Si lo hacemos, comparta el video, haga el favor Por lo menos compártalo con su grupo de familiares, con su grupo de amigos, con los de la oficina Y además de eso, este ejército de culpables que está reunido esta noche aquí Y les va a dar la bienvenida a este programa Esto se llama... ¡No de Arnudo! ¡Ah, qué delicia! ¡Qué maravilla! ¡Qué vaciado, sabroso! ¡Qué vaina linda, no joda! Oiga, Santiago, ¿sabes? Sí, dígame Hace calor en tu ciudad Está haciendo calor Está haciendo calor Rico, rico, rico Es el calor de la gente, Tatuada También, y mi contagio Provoca estar en pelota y nosotros salimos con chaqueta ¡Ay, vay! La cagamos ¡Qué lindo! Pero gracias a Coak por vestirnos Es que yo me tenía que poner esta chaqueta porque me quedó muy linda Es de Coak, miren, me parece muy bonito Y la tenía que poner ¡Qué lindo! Cada vez que tú haces eso, yo sufro mucho Porque acá donde me ves, estoy metiendo la barriga hasta no más poder hacer eso Pero no es el... ¡Ah, tiros! ¿Y cómo va? ¿No? ¿Y cómo va el ejercicio? Muy bien, muy bien ¿Usted se comprometió? Sí Que en el show que tenemos el 28 de noviembre en el Movistar Arena en Bogotá Y que las boletas se compran en losdelaculpa.com Y que todo el ejército culpable debe estar ahí Usted dijo que iba a estar limado para ese show No, voy muy bien Simplemente que estoy dándome un lapso de espacio para hacer el tránsito hacia la dieta Porque es que uno no puede hacer la radical Es verdad Tiene que ser poco a poco Yo sí estoy súper comprometido De 30 cervezas semanales, pasé a 27 Acostumbrando el ojo de los demás Porque no puede ser así gordo y tindio De un momento a otro aparece flaco Claro, claro Es un proceso de tránsito Yo también tengo esa motivación Yo también, de verdad, me estoy entrenando para estar... Como va a haber unas pantallas tan grandes allá Porque tenemos preparadas muchas cosas especiales Pues no quiero verme allá el triple de gordo Entonces sí, es verdad O que se salga de la pantalla ¿Y por qué escogió ese horario de 5 de la mañana? Para hacer ejercicio usando que usted es una bendecida y afortunada Que podría ir a las 11 de la mañana Básicamente porque el entrenador personal que tengo Me deja más barato el turno a las 5 Esto se llama dramas ¡Viva la gracia! No, venga, espere que yo... No, aquí en Medellín si me tiene que apoyar Y yo llenando latas de leche clean con un tubo en la mitad No, no, aquí en Medellín si son más fit Levanten la mano los que... A lo bien, no, pero si me amarga yo Los que tienen entrenador personal Tres personas Como 5 de 1700 Vamos juntos, amigos Pues que bien, Iván Tiene entrenador personal y lo pone a las 5 de la mañana No, si es de personal, póngalo a las 10 de la mañana No, porque a las 10 ya me cobra otra tarifa Uy, además de rico tacaño Los ricos son tacaño Por eso es que tiene plata Porque no la gasta Por eso es... Ahí van a que decirle culo de muñecas Pues se la gasta, se la gasta, por ejemplo Y esa chaqueta es especial Es una chaqueta de qué es De... Star Lord ¿De qué? Star Lord Star Lord Yo no entendí, yo solo me reí Una mierda de cómics y eso Que es un personaje de Guardianes de las Galaxias Si empieza por Star es ñoño Sí Vamos a empezar nosotros por nuestro hashtag Aquí está el hashtag En los de la culpa Se me salió Se me salió Eso fue lo que yo me acuerdo Yo tenía por ahí 7 años Y fue lo que dijo una tía Después de tirarse de un tobogán Cuando cayó así Y yo vi la primera teta ahí En la vida femenina Ay, se me salió Ay, Dios mío Ay, tía, guardes eso El tobogán es un enemigo Para lo que es el vestido de baño femenino Es verdad Ay, masculino también hay Claro, para cualquiera que sea corpulentico Sí, sí Más de una hueva larguita Se ha asomado por ahí Sí ¿Y tú viste la teta? Claro, le dije que fue la primera que... ¿Y linda o...? No Igual Igual a esa velocidad pues... Sí, es como si hubiera una chancla Que va pasando volando Como una medusa Se me salió Tavo Bernate Se me salió Montando bicicleta una vez en pantaloneta Se me salió el pipí Por un lado ¿Ay, qué? ¿Montando bicicleta? Sí, montando bicicleta O sea, yo iba montando bicicleta Esa máquina iba ahí como moliendo café Y tal Le dan el ráquete Y se me salió por un lado Y los que llevaban la mejeron Marica, se te está cayendo el termo El termo El termo Que va a chocolisto Termo, sí Termo de chocolisto El chocolate El termo, marica Yo guardo el termo Yo guardándome el termo rápido, marica Qué pena horrible Este muchacho porque toma chocolate Oiga, tengo una pregunta ¿Será que digamos El esperma tiene color Dependiendo de quién salga? ¿De verdad está haciendo esa pregunta? No, pues por eso No, es una pregunta cualquiera Sí, claro Usted nunca ha visto Ah, usted nunca ha visto porno Es que usted no ve porno No O sea, ¿usted cree, por ejemplo Que el dictado es de qué color? ¿Usted cree que a él le sale eso? ¿Que a él le sale eso? No, marica ¿En serio? Sería bacano Como que fuera según el estado de ánimo Intensamente Sí, como intensamente Estoy triste Pa, azul Azul Pero eso sería una rechimba Sí Se ve así como enojado Tan rojo Pero baila porque uno dice que está feliz Y sale azul Y uno Ay, juega puta Me pilló Que no la paseo acá Se me salió Tato de vía ¿Qué se le salió? Se me salió O se me salieron Dos pañitos Cuando quería uno ¿Y qué? O sea No, que hija de puta Pero eso Eso da mucha rabia Sí, pero eso da mucha rabia Mucha rabia A mí me da mucha rabia eso Como usted se lo saca a su sirviente Y cuando salen dos Usted mete el que no necesita Lo vuelve a meter Antes de que se seque Sí, sí Exactamente Y no entra igual Y no entra No, no entra igual Y después cuando lo va a sacar Hasta mierda Sí, es como Es como el pañito especial El pañito cohibido Y uno se puta Porque luego necesita dos Pero como es cinco de puta Está arrugado Saca solo uno Sí A veces sale Un paquetote ahí O sea No solo dos Sino hartos Y uno Y saca uno Y mete todos los demás A los seres humanos Normales nos pasa eso ¿Se da cuenta? También es que nuestra vida Es muy triste Porque nosotros pensamos eso Y Iván estaba por ahí En un crucero No, pues a mí sí me salen dos Pero pues los uso Es que tiene bastante culo No, no La vale huevo La vale huevo La vale huevo Iván Marina ¿Usted qué se le salió? Uy, se me salió el corazón Una vez en Punta Cana Que estaba con la Esto se llama Dramas A ver Y parranda hipócrita ¿Quién de ustedes No ha ido a Punta Cana? Yo no he ido A mí me invitaron Yo sí fui una vez también Yo fui pero invitado También me invitaron De cumpleaños O sea, no fue como Un fin de semana Punta Cana es como qué Como Santa Fe en Tokio Más o menos No, no es más arribita Bueno, bueno Playa ¿Qué le pasó? ¿A usted le encantaría? ¿Qué le pasó en Punta Cana? En Punta Cana Pues estábamos en Bueno Yo debería pensar Antes de responder Bueno, sí Estaba en un hijo de puta resort Entonces estábamos Era un sitio tranquilo Porque Tato allá A usted le encantaría Porque no le están ofreciendo Usted cosa sacarrato Usted está en la playa Tranquilo ¿A lo bien? Sí, la chimba Entonces yo estaba leyendo Siempre en la playa Me gusta leer Entonces mi hija Estaba jugando Castellitos de arena Entonces empezó a hacer el casito Y entonces estábamos A ciertos metros de la playa Del mar Entonces ella iba Cogía agua En el baldecito Y volvía Iba Y volvía Yo leí Ahí está la niña Ahí está la niña ¿Dónde está la niña? Marica Y la niña De repente se desapareció Y en honor a la verdad Incluso fue Lady La que se dio cuenta Dijo ¿No te parece que la niña Ese rato no vuelve? Y yo Hijo de puta Y empiezo Pero yo intentando Mantener la calma Yo no Estaba con Con el hermano Con Nicolás ¿Y dónde está Nicolás? Nicol Marica Y qué susto Tan hijo de puta Y empezamos a correr Lady para un lado A la playa Yo para el otro Y yo un poco más Ecoánime Lady Y corre, corre Entonces todos Que se lamentan Estar en un ruizador Entonces pues Hay una comunicación Cada tanto tiempo Hay una niña Y entonces afortunadamente La niña no estuvo perdida Más de cinco minutos Cuando ya la trajo Unas salvavidas Y todo estaba llorando Pero qué hijo de puta Susto Estaba en el mar ¿El mar? Ah no, 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 no ¿Qué papá tan irresponsable? Ah no, puta No les contestan No especifique esa parte De la historia La niña estaba En la tienda de souvenirs Del resort No, no Lo que pasa es que la niña Iba al mar Y volvía Iba Y en un momento Entonces perdió la coordinación Y entonces volvió acá Y así Y se fue yendo así Y entonces ya perdió la noción Y cuando empezó a intentar Lo que hizo fue empezar A alejarse más Pensando a que A mí se me hubiera salido La correa Después de esa pérdida ¿Por qué? No lo hizo adrede Me voy a confesar algo Qué pena A mí esa vaina me molesta Cuando yo veo Que a un papá Se le pierde el niño En la playa En una piscina Y le pegan al niño Péguese usted viejo marica Y esté pendiente Al niño Es responsabilidad De los papás Responsabilidad Claro Dos veces en mi vida Me he votado de una piscina Por un niñito Era un chiste Era un chiste Era un chiste noventero No yo si estoy con tanta Hay que darle correa Como a mierda Si ya sigue dando vuelta Y termina en Cuba Y fue puta Y como la recupera A ver Henry Delgado ¿Qué se le salió? La piedra Se me salió Se me salió los Santander Y ya en la piedra Una vez que yo iba En el carro Y me cerraron Y el puta no contento Con cerrarme Me insultó O sea Bajó el vibro Y me dijo Una no triple Pero así como que Igual puta Que no sé qué Y me dio No sé si usted le ha pasado esto Pero me dio tanta rabia Que no sabía qué decir Y le saqué la lengua Le sacó la lengua Y eso es que se le salga El Santanderiano Claro O sea porque ya me frustré O sea es como que Dice Pero tú cuando manejas Vas montado en la silla de bebé Y el man se le cagó de la risa Aportó a la felicidad de alguien El man se me dio Ay qué pena Es especial A Ricardo Quevedo ¿Qué se le salió? Se me salió una imprudencia Una vez que estaba saludando A una señora gordita Le dije Ay cuánto tiene Ella me dijo No, no estoy embarazada Y yo Ah no Era jodiendo Era jodiendo Y uno no sabe Cómo devolverse Pero serías una gran mamá Qué vergüenza Marica Todos hemos estado Y uno no sabe qué decir Son grandes pérdidas Definitivamente las que hemos hecho Por eso vamos a esta sección De los de la culpa Grandes pérdidas ¿Qué cosa O qué objeto Pondrían ustedes A perder a alguien? O si ya lo intentaron Sin éxito Yo podría perder Por ejemplo Digamos por mi casa Hay una vecina Que está chévere Es monja Pero Pero es como una señora Muy bonita ¿No? Ay Su vecina Yo he pensado Como a mí me gustaría Ponerla a perder Pero o sea No Que ella quisiera También ¿No? O sea que Se le ocurre Como lo de la cordea Era jodiendo ¿Qué tal? Pero con Demetor Como lo de la señora embarazada Claro Pero era Era O sea La señora Pero sí Pero ¿Cuántos años tiene La sor? La hermana Por ahí 45 Pero yo tengo una pregunta ¿Usted cómo hace para Para desearla? Digámoslo así Si siempre están bajo Pero porque es vecina Y entonces el man Ah No anda siempre con hábitos No Pero así están tapadas Y eso no andan siempre las monjas Pero si se le ven buenas tetas Es porque tiene muy buenas tetas Porque en ese hábito Si se le ven tetas con el hábito Son severos partes de teros Huevón Eso es cierto Es una señora bonita Es una señora bonita Y hacerle la cebollita Sería chalo El tamal El tamal No Pero eso sería Eso sería Ella le montaría cachos a Dios Si uno se metiera con ella Eso no se hace Qué grosería A ver ¿Qué cosa u objeto Pondría En ejes Perder Eso es triple Marica Iván Marín ¿Qué cosa u objeto Podría perder a alguien O si ya lo ha intentado No Una vez Hace muchos años Cuando Nicolás estaba pequeño Estábamos En ese entonces Estaba el mundial de fútbol De Sudáfrica Entonces yo no estoy Recuerdan que Para ese mundial Se popularizaron Unas vainas Que llamaban Bubuselas Y triple Y fue madre Y cometí el error De comprarle una Nico Y se la pasaba Todo el hijo de puta Y yo Y yo Dios mío Yo estaba Que se la botaba Yo Dios mío Entonces Pero tenía que ser Condescendiente Con el niño Me dieron ganas De sacar la correa Pero también era un chiste Entonces Pero si Un momentico En el que si me daban ganas De Si la estaba tocando De metérsela Pero bueno Es que era muy desesperante Era desesperante Sí, sí ¿Buselas? Cualquier niño Yo le quería perder La busela Cualquier niño Con algo Que haga bulla Con mi sorrita Pasa la misma miércoles Le compraron una batería Y es como Tan linda que toca Pero la busela Usted sabe El sonido tan duro Era esa ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? No Es un atractomus Una presión Se hace parecido ¿Usted qué ¿Qué ha pensado En poner a perder A alguien? He pensado En ponerle a perder El celular A mi esposa ¿Por qué? Y en general A todas las esposas ¿Cómo? Palabras mayores Porque es que Ustedes O sea Se imaginan lo tranquila Que sería la vida Si uno no tuviera celular Si no lo estuvieran llamando Todo el tiempo O sea Volver a la época de antes Que los papás de uno Se perdían Y el lunes La mamá abría El noticiero El noticiero La vanguardia Como para ver Si eran viudas O ver si no Se perdían Todo el fin de semana Y nadie los llamaba Mi papá Era los que decían Voy a trotar Trotaba mucho Todo el fin de semana Y llegaba más gordo Y todo Pero qué pasó Pero sobre eso Yo pienso una cosa Si vale O sea ¿Vale la pena Mociar temprano? Mociar temprano Yo no estoy hablando de mociar Simplemente no quiero tener celular Nadie está hablando Nadie está hablando de mociar ¿Qué le pasa a Tato? Es caminar tranquilo Por la vida Usted está enfermo Ahora no es por dañarte la cabeza Pero los moteles Tienen hora valle Pero usted está diciendo Que su esposa Es muy cansona No, no, no Pero sería chévere ¿Y ella está de acuerdo? Digamos con eso No sé Me va a enterar Cuando vea este programa A ver Ricardo ¿Qué pondría a perder a alguien? Yo pondría a perder a mi hijo Unos boquitoques que le dieron Cuando tenía cuatro años Ay Dios Sí, estoy mamado Esa mierda Porque él no me deja jugar Entonces a él le gusta Es escucharse su propia voz Y cuando los une mucho Pues pasa eso Todo el hijo de puta día Y se ríe durísimo Y tal Y la vaina Y yo ahí esperando Que me dejen jugar Pues para yo Llegarme un boquito Aquí a otro lado Nachito me ha dejado Sí Sí Eso lo quiero poner a perder Eso y el Alexa Que hay en la casa ¿Por qué? Porque cierta persona De mi casa Puso una alarma A las cinco de la mañana Todos los días Una persona muy madrugadora Que trabajó en radio Toda su vida ¿Sí? Entonces a las cinco de la mañana Suena esa hijueputa alarma Y suena durísimo Yo sospecho de Nacho Ah, sí Suena durísimo Y yo una vez la desconecté Y el problema más hijueputa Ah, toca volver a configurar Esa mierda Porque no es suena Básicamente toca levantarnos Todos a las cinco de la mañana A decir Alexa, apaga La hijueputa alarma Pero qué odio Qué odio Octavo Bernate ¿Qué pondría a perder a alguien? Yo le pondría a perder a mi mamá La piedra con la que parte el hielo ¿Cómo así? ¿Allá todavía parten el hielo Con una piedra? Mi mamá, sí Y yo hablando de Alexa Qué pena Contado Marica Me sentí Me sentí como Iván Pero es que la Alexa De mi mamá Es la piedra Marica Le da una neverita A la mamá No, yo se la compré Marica Mira, cómprale Toda la tecnología Que tú quieras A una mamá Pero la mamá Siempre tendrá Cosas clásicas En su casa Mi mamá O sea, yo le compré Un picador De verdura Y ella sigue todavía Machacando el ajo En un morterito de madera Y la van y no sé Marica, es mamá Es mamá Todas las mamás son así Pero mi mamá Cuando yo voy a visitarla Prende su Alexa A las 5 de la mañana Y empieza a partir hielo Para un jugo de nis Pero a las 5 de la mañana Y empieza a darle Esa casumbera A ese hijueputa Bloque de hielo Pa, 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 pa Yo le pongo a perder La piedrecita a mi mamá Marica Yo, mamita Yo me tomo el juguito caliente Pero a las 5 de la mañana No me parte Ese hijueputa de hielo Marica Y mi cuarto Estaba al ladito de la cocina Entonces Y si no es la piedra Marica Huele a chicharrón A esa hora A las 5 de la mañana A la hora de su Alexa Y de su piedra Yo estoy entrenando Pero por lo menos A mi si me ha hecho efecto Uuuuuh Uy, 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 uy Uy, si No, ahí si lo dejo mamando Porque no madrudo Y uno no puede contestarle nada Ni hijueputa de mal No, ahí no Lo dejo mamando Eso es lo peor Ahí si ya me sentí como usted Tato de día Usted ¿Qué cosa Quiere poner a perder a alguien? A mi me pasa Por ejemplo Cuando yo voy de Porque es emoción ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Marisa? Cuéntenos ¿Qué le pasa? Es una pregunta normal ¿Qué le pasa a Tario? Cuente, cuente Es más Usted ya sabía Que le iba a preguntar Sí Pero me emociona contarle Me emociona que sepan Porque es como una revelación ¿A quién pondrías a perder qué? Sí Cuando voy de viaje Y voy por carretera Y veo una obra Y veo los conos Que están ahí ¿Sí? Los conos grandotes A mí me dan ganas De robarme un cono ¡No! Claro Como que uno un cono Y yo uno Uno Dos ¿Y qué pasaría? Si yo cojo Me paro Me paro Y cojo un cono Y lo meto detrás ¿Para qué? Es robárselo Por robárselo Porque ¿para qué usa uno? ¿Para qué? ¿Para Navidad? ¿Para Navidad? ¿Sabe qué sería bueno Para parqueaderos y eso? O sea, usted Baja su cono Y lo pone ahí Nadie se puede parquear ahí Mira Esa es una gran idea Ah, bueno Pero sí he tenido ganas De robarme Conos Y señales de tránsito Ah, eso es muy Como muy noventero Que uno tenía Como una señal de tránsito Dentro de la pieza Yo me robé un cono Yo me robé un cono Eso una vez Cuando era pelado ¿Y cómo hizo para cargarlo? Lo metí en el baúl En el baúl del carro De un amigo Pero me ayudaron Venga ¿Y qué señal de tráfico Se robaría? Qué buena pregunta Una amarilla Sí Uf, de puta Qué buena pregunta Amariga Pues me puso No Sería amarilla Porque mi color preferido Una amarilla ¿Cuál es una? Ya sé cuál No doblar a la izquierda No, alguna amarilla Y si por ejemplo Dicen por ahí Que la esperanza Es lo último Que se pierde ¿De qué cosa Ustedes ya perdieron Completamente la esperanza? Por ejemplo Yo ya perdí la esperanza De encontrar el amor De mi vida En Tinder Creo que De pronto Ahí no es Ahí solo Es pura gente Que quiere lujuria Y ya Y esas cosas Porquerías 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 y pecado Por eso se pasó a Bumble Sí Pero por ejemplo Pero por ejemplo Pero alguien que quiera De verdad el amor Mi monja nunca la ha encontrado ahí En unos años Va a estar en Grindr Sí ¿Cuál es esa? ¿A cuántas recepciones estamos de Grindr? ¿Qué es Grindr? ¿Qué es Grindr? Es el Tinder Pero para chicos Pero para Para qué Es chévere Es chévere Hay cosas chéveres Sí No, pues todavía no Vamos a ver Déme tiempo ¿Tú a alguien de Tinder Intentas conquistarla? ¿Cómo O sea Como el amor de mi vida Si estoy buscando el amor de mi vida Pero usted digamos Por Tinder Se hablan y tal Y usted la invita ¿A qué? ¿A un café? ¿O un motel? No, ¿cierto? Un café muy aburrido Por eso Pero entonces ¿Usted qué quiere? Un café en un motel ¿Usted quiere hablar con ella? ¿O quiere culiarse Después conocerla? Es que uno puede Si uno no culea Con el amor de la vida Pues sí Pero primero es el amor de la vida Y luego se la culea Yo siento que tienes Una alteración en el orden Pero si es en ese orden No, yo sí Ahora no puede culiar Primero es el amor de la vida Y después culiar No Eso se va volviendo El amor de la vida Estamos tratando de sacar a Santiago El agujero en el que está Ahora culen Ven y lleven el cuestionario Culeando ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué tal la escuela? ¿Eres casada? Por ejemplo Yo no culeo en la primera relación ¿Eres casada? En la primera cita Yo no culeaba en el año 14 En mi primera cita Ok ¿Por qué no? No, yo me hacía desear Pero no era fácil Si ella decía Tato, vamos Me la imagino a ella muerta Oye, ¿sabes una cosa? Vamos muy rápido Y de verdad Tú me importas muchísimo Me encantas Y no quiero que se nos acabe En una noche de pasión y de locura En la que yo te haga venir Tres veces y ya Dices mentiras Muy bien Claro Esos también mentiras Como lo de la correa ¿Cierto? Era una broma Nunca las hago venir Era un chiste ¿De qué ella perdió la esperanza Ricardo Quevedo? Que Tato deje la pola Es que le hemos insistido mucho 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 Y él dice No, pero es que la pola no hace Y siempre saca muchas justificaciones De las ventajas De tomar pola Que alimenta Sí, y cada día sale una Que uno no conocía Y uno Él siempre encuentra un nuevo estudio Sí, sí, sí A mí me encantó ¿Se acuerda cuando en un tiempo Nos llegó con un estudio Que decía que era sano Sano Tomarse de Tres a cinco polas diarias Sí, sí ¿Listo? Reto Reto Los reto a ustedes Reto a Medellín Y reto a Colombia El mundo que me está viendo Vayan y busquen una persona De Boyacá Desde los Ocho años Tomando cerveza Y tienen 90 años Y pregúntenle Si tienen Alguna cosa mala De salud Padre Dicen de 90 años Pero tienen 42 Eso es lo que pasa ¿Será por la pola O por la alimentación Del campo? Debe ser Ahorita El reguero de comentarios O porque en un pueblito De esos Nada te estresa Eso funciona Bueno señores Quiero contar una nueva noticia Me voy de Bogotá Sí Me voy de una finca En Boyacá Yo pensé que Me voy de Bogotá Voy a buscar Mejor la alimentación Y mejor Menos estrés Para tomar pola Con tranquilidad Gustavo Bernate ¿De qué ya perdió La esperanza? Yo perdí ya La esperanza De que las camisetas Deportivas No dieran chucha Así siempre Marica La camiseta Es el material Sí es el material O sea Uno puede salir De la ducha Se aplica el desodorante Uno se pone la camiseta Y tan pronto Uno la baja Ya hijo de puta Eso es marica Tres ramos de cebolla Aquí abajo A Henry le encanta Usar ese material ¿No? Sí En chaquetas En camisas Hasta en algodón Marica O sea Hasta en algodón Todo el día Está deportivo Pero Perdón Era una broma Nunca te hemos sentido La chucha No Para nada Gracias Jamás 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 ¿Qué haces la cirugía? Ay Qué puto Era una broma Tato de ir Tato de ir Por favor Háganos De que ya perdió Completamente la esperanza Yo en ese punto De mi vida Ya lo he insistido Muchas veces He hecho campañas Ya perdí la esperanza De que los paquetes De papas fritas Tengan más papas Que aire No Es verdad No hay como No hay posibilidad No solo los paquetes Los tarritos Por ejemplo Las Pringles Pasan exactamente lo mismo Ahora ¿Qué pasó? Pues que esa mierda Vale como tres veces Lo que valen las papas De paquetico de transparente Ay no Como a mierda Los pringles también Ahora ya vienen así Chiquitas y toda la cosa ¿Cuánto vale? Esto se llama dramas Marica Es el programa Con más dramas De la clase alta Pero Comer pringles Me han nacido Iván es la persona Más desconectada De la realidad Que yo conozco De verdad De mi entorno De todo mi entorno Y tengo un entorno grande Es la persona más desconectada De la realidad Que no sabe Qué mierda pasa a su alrededor O sea como que Las papas aparecen ahí O sea no No me pregunto A quién las compró Cuánto valen Si tocó intercambiar Dinero por ellas Nada Es como Marica Unas papas ¿Se pueden comer? Marica Hay que hacer Hay que hacer Un reality con Iván Hay que hacer Llevándolo Hay que hacer Un trabajo de sensibilización Marica Y en la casa De cualquiera de nosotros Alguien rayando Una papa pastusa Así contra el costado Para que salga delgadito Uy a mí me encantan Esas son ricas Las de casquitos Como reales Pero en rayador Con el costadito El rayador así Y para fritar Quedan delgaditas Y crocanticas Henry Elgado Señor ¿De qué ya perdió la esperanza? Santi Ya perdí la esperanza De hacer lo que se me dé la gana ¿Cómo así? O sea Esa Como esa energía Que uno tenía de joven De decir Voy a hacer Lo que se me dé la gana Con mi vida Porque no tengo plata Uno no puede hacer lo que se le la gana Sin plata Marín tampoco Va a hacer lo que se le la gana Como que no mire como está vestido Lady no lo deja No yo tampoco O sea Yo puedo que tenga la plata Pero no tengo autonomía Soy un esclavo de mi sistema Me encanta La honestidad Con la que lo dice No tengo autonomía Soy un esclavo De mi sistema Y aparte Y aparte lo dice José Estos zapatos No me los quería poner Sí, claro No Iván Marín ¿Usted de qué ya perdió la esperanza? Ay, güey Ya colgué los guayos Ya con Lo del trío No No pierda la fe No, porque es que Venga, les cuento por qué Porque es que ya Estuve a punto Estuve a punto Resulta que Estábamos en un crucero Pero ya hemos dicho mucho En este programa Pero Esto se llama dramas La gente ya toda fastidiada De la puta clase alta Entonces estaban Marinilla Y ¿Qué pasó? Estaba en el crucero Estamos en el crucero Del metal Entonces El ambiente se prestaba Para Y sí fue Esa mierda Paculear Paculear ¿Cómo suena Cuando estás culeando? ¿Qué te pasa, Marín? No, así no suena No ¿Qué es esa mierda? Usted está como El de Virgen de los 40 Describiendo que la teta Es de arena Así no suena Marín, usted como culea Así suena Así suena O sea, está O sea, usted le llena La cuca de jabón A la vieja ¿O qué? Para que haga así Así suena en un jacuzzi De pronto Pero no Usted tira un peón Bueno, entonces Estábamos en un jacuzzi Con varias personas Y había varias chicas Y todo Y de repente Lady Me la suelta Me dice ¿Qué opinas Si aquí te compló Tu fantasía? Y yo O sea, se la soltó Para decirle Así Wow No es que no le Para el parido Y entonces Me la suelta Y entonces me dice Había una chica Muy bella Y me dijo ¿Qué te parece ella? Yo al principio Pensé que era una trampa Yo Ay, no No, no Normal Pero cuando dice No Y cuando ella misma Le dice la otra ¿A ti te gustaría estar conmigo Y con mi esposo? Y yo No ¿Qué? Esa cara es tan real Estoy seguro que la hizo Ustedes me conocen Y ahí la vieja lo vio reírse Y dijo Uy, no Yo creí que tu esposo Era el tatuado de atrás Muchas gracias No, hasta ahí No se había dañado la vuelta La vieja le dijo Sí Después le dijo Ah No es un chiste No es un chiste Eso llegó para quedarse Eso llegó para quedarse la culpa Eso llegó para quedarse Ajá Bueno, pero ¿Qué pasó? Y se puso excesivamente chévere Porque resulta que No Resulta que Varios de mis compañeros Como lo digo de una forma Subieron de manera Un poco No tan legal Distintos licores No permitidos En el crucero Ok Entonces Cada uno lo subía O sea Mezclamos con un igual marido Entonces En un solo momento En un lapso de tres horas Tomamos Alcancé a contar Siete distintos Licores Licores Jagger Aguardiente Tequila Ron Cerveza Fueron siete No me acuerdo Entonces Llegó un momento En el que Se nos totearon tanto las pepas Que finalmente no pasó nada Porque las dos viejas Terminaron así Y yo también un poquito así Entonces Entonces Vamos a culer Vamos a culer A culer Y no Cuando ya me desperté Estábamos Y ya no pasó nada Y después El resto de días Fueron muy incómodos La veíamos de lejos Pero Marín ¿Tú crees que a mí me dicen Que vamos a hacer un trío Y yo la voy a dejar tomar? Ay Jue puta vida Si supieras De dónde Te voy a surtir El licor Mamita Te pegas al pico De la botella Lo chistoso es Ya yo El resto del viaje Intentando retomar el tema Comiendo pizza Ay que rico comer Entre tres la pizza No no Pero ya se perdió El momento Y yo diciendo Si no pude Ya perdí la esperanza Ahora piensen En una situación En la que no quisieran verse Porque se sentirían Demasiado perdidos En ella Que ustedes digan Uy Esa situación tan rara Que es eso Y me sentiría perdido No entendería nada Vergen Rialgado Por ejemplo En qué situación Se sentiría bien perdido Esto quiero que la gente De Bucaramanga Me la tome con La mayor amor posible Lo estoy diciendo Desde el amor No sé Si ahora que somos campeones El equipo Esperen Esperen El equipo Pierde un poquito La gracia No sé Como que No sabemos Qué hacer Como campeones Cuando son 75 años No saben Cómo actuar ¿Qué hace uno? Si me encuentro con alguien Otro equipo Le digo Eh tu cara perro No Simplemente Saludo Siempre lo que los hizo distintos Era los que no Tenían fe a pesar de Sí Tenemos la fe de la estrella Ya la tenemos No chica ¿Cómo me pasó con el trío? Por fin Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Uno cómo se comporta? Me siento como medio perdido No es raro Pero uno se va acostumbrando Poco a poco Henry Tranquilo De verdad ¿No? Es del amor Tienes que ir a pelear Contras barras Ese es el paso a seguir No Pero por qué Pero con las barras Que tengan las mismas estrellas O sea Con el Pereira Ya lo vemos Pereira No, no Vamos por la dos Vamos por la dos Ah, claro Empieza la discusión Tal Uno, dos Uy, eso está bueno Ven, me dieron algo que hacer Ya sabemos que hacer Chicos del Bucaramanga Eh, Iván Marín ¿Usted en qué situación Se sentiría bien perdido? Yo finalmente Si se llegara a presentar Por ejemplo Pues vamos mucho Con eso Pero finalmente Yo creo que estaría muy perdido En una orgía Y eso es Yo no sabría Porque Pues no sé Pues mame mucho gallo Si yo Si no Si no Ya, ya Ya me ubico Ya Marín contando chistes allá Ven para acá Que te lo voy a Eh ¿Qué se imaginaba usted, Iván? No, pues eso No, no No, no Porque yo Yo decía No, pues Nos damos Digiturnos ¿Quién No sabría cómo comportarme? Levanten la mano Los dos Oye, si un hombre Quiere turno con usted Es una orgía En una orgía Toca todos contra todos No No, no Porque si una orgía ¿A qué tipo de orgías va usted? Sí Bueno Bueno, yo le he dado una pregunta Mi hermano, no Muchas gracias Gracias O sea, usted En una orgía Esto es normal, ¿cierto? Yo le he dado una pregunta Yo le he dado una pregunta Las orgías son O sea, no entiendo Todos contra todos Es una batalla campal de cuerpos Todos contra todos, sí No, pero no Pero no, no Pero es heterosexual O sea, así lo creo yo Todos los hombres Habrá de todo Habrá de todo Pero si usted es heterosexual Uy, qué pena Marica, ¿han visto las orgías griegas? Sí Y Sócrates Y Aristóteles Tenían orgías Dándose con el platón Dándose con el platón Pues puta, ya estamos finos Yo les hago una pregunta Si ustedes están en un trío O en una orgía de esas y tal Y están Pero imagino Sí Dos pies calzando el mismo zapato ¿Cierto? O sea No entendí No entendí No entendí O sea, doble metida ¿Al mismo tiempo? Pues sí, obvio Pero en el mismo zapato Puede ser también Puede ser Sí, hay quienes Hay quienes lo logran Hay quienes lo logran Bueno, en los dos zapaticos En los dos zapaticos Deje lo que termine la pregunta Los dos pies En los dos huequitos y tal Y la vaina no sé qué Y rosa hueva con hueva Del compañero, ¿cierto? ¿Usted qué hace? ¿Para? No, marica O usted mira al compañero Y le dice Marica, no me la sobe tanto y tal Sí, como organicémonos Sí, organicémonos Porque uno no sabe Si se le puede aguar el tubo O se te puede parar más, marica Porque es que la caricia de hueva La caricia de hueva, marica Lo pone uno templado Como si hiciera brazos Yo no me pondría en esa situación O sea, no No le llegó No le llegó No le llegó Tato de vida ¿Usted en qué situación Se sentiría bien perdido? En una reunión De alcohólicos anoniosos Marica, no soportaría Que una persona negara El placer que se siente Tomarse una cerveza Muy fría En una playa Viendo un atardecer O sea, si alguien Si usted asiste a una reunión De alcohólicos anónimos Si alguien dice No, pues soy Juan Y llevo dos años Sin tomar usted ¡Huevón! Sí, yo ¡Oh, marica! ¡Oh, marica! ¿Qué le pasa? Vaya, vamos ¿Qué está haciendo con su vida? Sí O sea, usted le diría Vamos O sea, usted lo induciría A que recayera en su vicio Iría como un infiltrado Usted de ahí No, yo aceptaría ir Pero, o sea, no De hecho Pero, pero, pero Volvamos ahí ¿Usted aceptaría ir Alcohólicos anónimos? Sí, yo no soy alcohólico Ese es un gran paso Uy, se la tomó Con un odio Uy, marica Qué rabia ¿En qué situación Se sentiría bien perdido Octavo Bernal Tengo imagen ¿Ah, sí? Sí Ah, ya ha estado Yo me sentiría perdido En esta situación Ahora que la he visto Muy frecuente Por favor, la imagen Ah, o sea, visitando al Papa Sí, visitando al Papa O cenando con el Papa Como a un ex-Papa, ¿no? Oiga, pues sí Estaría perdido Porque es Ratzinger, ¿no? Sí, sí Y usted no está ahí Fue la primera que encontré Y yo le puse la cabeza a mí ahí Pero yo me sentiría perdido Marica Comiendo con el Papa O sea Si a mí me sirven La cena con puré Yo que le digo Papa, ¿qué? ¿Se cagó el plato? ¿Qué la vaina y tal? Él estaba pidiendo Ahí papi La arepa de huevo ¿Qué? Exactamente Entonces, yo ¿Qué le digo yo A ese man ahí, marica? O sea, en una cena Ey, papá Te traje arroz al Vaticano O sea, arroz con papa Ah, está el firme Pues usted le dice Que tomen jugo Sumo pontífice Uy, no ¿Pero qué pasó? Sal de aquí Demonio de Estados Felices Le dicen Se larga del Vaticano Ya me instraga Marín, Marín Marín, arreglela Ah, se la creyeron Tan cuyo Jamás diría eso Pero sí sería incómodo Esa situación ¿Sabe dónde sí sería bueno Comer con el ejército de culpables? En la gira que vamos a tener En Estados Unidos Uy, sí Lindo Lindo, lindo Lindo, lindo sería ¿Dónde nos vamos y cuándo nos vamos, mi Santi Bello? ¿Y a qué hora nos vamos, Santi? ¿Y de qué manera nos vamos? Usted se va a sentar a la izquierda ¿Cómo nos vamos a ir vestidos? Veamos Vamos a ir en septiembre Vamos a estar 13 de septiembre en Miami 14 de septiembre Orlando 15 de septiembre Tampa 27 de septiembre Atlanta 28 de septiembre Houston 29 de septiembre Washington 11 de octubre Nueva York 12 de octubre New Jersey 13 de octubre Boston Pueden comprar las boletas en losdelaculpa.com Ahí vendría Ya mismo Tato Devia les va a decir ¿Por qué no se pueden perder la gira de Los de la Culpa en Estados Unidos? Ey Your people in USA In Colombia ¿Están en Colombia? No, no, no Bueno, ya entendieron The people The people in Colombia In USA The tour The Lord de la Culpa Is very, 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 very Happy Comedy Happy Comedy Strong Sería más o menos así Desde septiembre En USA La Culpa presente Esa mierda Nos vemos en Estados Unidos Señores Allá nos vemos Y presente Más el grande Presente también está el ejército presente Aquí en Los de la Culpa Ejército presente Vamos a ver qué dice nuestro ejército Que nos preguntan Hola culpables Les tengo una pregunta Si tuvieran que escoger alguna canción Para estallar la rumba ¿Cuál sería? Uy La luna está llena Una canción Yo La Maldita Primavera Vimos Ahí va Marín Hemos visto a Marín Cuando suena La Maldita Primavera Cuando suena Se convierte en otra persona Pero se pone peligroso Le da un ataque cardíaco Así De hecho ese día Que lo oímos Le alcanzamos a decir A nuestro equipo de producción Marica ¿Qué tienen? ¿Consumió alguna maricana? Está loco ¿Qué tienen? Una rara Sí Me pongo muy feliz Muy feliz ¿Alguna otra canción? No, no, no Ya con eso Quedamos pero planchadísimos ¿Usted no Ninguna para la rumba? Bueno Uy, pero tengo un montón Pero no, no Vamos a ver Vamos a ver qué dice Nuestro ejército de culpas Hola culpables Les tengo una pregunta De todos los capítulos ¿Cuál es su favorito? Uy, triple Hijo de madre Todos Yo tengo uno favorito Y es cuando hablamos De la tía de Iván Que se guardaba El control En la cuca Que no se lo guardaba En la cuca Y le preguntaba Al sobrino Que buscara el control No, pero no No es así A mí me encanta Probablemente porque los tengo frescos Ese me encanta Y también me encanta En el que el conto Marica Usted da un buen Las anécdotas En el que el conto Que quería besar a una chica Y el amigo la besó Con la música que él puso ¿Se acuerdan? Uy, fue hermoso Yo también tengo uno Yo también tengo Marica Para mí El de España Esa vaina fue para mí Fue muy chévere Vamos a ver Qué pregunta Nuestro ejército De culpables Hola culpables Esta es mi pregunta Si hubiera una guerra zombie ¿A cuál de sus compañeros Escogería para sobrevivir? Uy, a Tato Devia Claro Soy indeciso Yo también Usted tiene mucho O sea, usted es un escudo O bebón Uno sale con Y usted en su canduro Hay mil cosas Qué mal parido Yo pensé que por mis habilidades De supervivencia No, no ¿Cuál habilidad tienes? Amor, tú me has visto En supervivencia Tú me has visto acampando a mí No, Tato Pero yo voy por Santiago También lo mismo O sea, si vienen muchos zombies Uno le da esa encadilla Y ahí se entretienen Claro Yo escogería también a Tato Porque en muchas películas De zombies Ellos quieren comer cerebros Entonces pues ahí Quedamos como protegidos Claro Y yo escogería también a Tato Porque uno se puede tirar Desde un segundo piso Y caer en él Y cae blanquito Y sigue por ahí Cuando haya frío Uy, la rumba ¿Saben por qué deberían escoger Mami? Porque yo tengo habilidad De supervivencia No, no Sé cómo armar carpas Sé cómo sobrevivir En medio de la selva Yo escogería Marín Porque Marín Tiene el culo peludo Y ese pelo es fácil Para prender fuego Así con las dos nalgas Sí, así con las dos Y empieza a oler A chicharrón Y huevota El pelo prende rápido El pelo Iván Prende rápido Vamos con esta sección De Los de la culpa Esto se llama Los tenores menores Y ahora En Los de la culpa Vamos a hacer Sentir orgulloso A Mozart A Vivaldi A Bach A todos ellos Porque Nosotros de verdad Pues aquí Hablamos de champeta Y otras músicas Y eso Pero por dentro Siempre en la casa Estamos oyendo música clásica Claro, Pito Claro Solo música clásica Pito No hay nada más Por supuesto Mi querido Santiago Los clásicos de la provincia Siempre nos han acompañado Cada uno de nosotros Tuvo la labor De coger Una Coger No debería ser la palabra Cada uno de nosotros Tuvo Elegir La labor La labor de elegir Una de las grandes Obras clásicas De la historia De la música Y ponerle letra Porque esa música Así sin letra No, sí o qué Eso es como que Le falta como sabor Le falta sabor Entonces cada uno de nosotros Ahora cantará Una canción clásica Pero poniéndole el letra Voy a arrancar yo Les voy a dar el ejemplo ¿Listo? A ver Rueda música Y rueda video Pues eso es Marica Hagan de cuenta que están Ah, con video Viendo a Vivaldi A Pavarotti Llegan en Labán Los de la culpa Los de la culpa Quevedo es gruñón Tato barrigón Tavo es el vergo Henry enano Eivan millonario Viajando en Labán Recochando están Tavo se saca la verga Viajando en Labán Recochando están Henry delgado Nunca para de hablar Viajando en Labán Recochando están Tato pone Sus champetas Viajando en Labán Recochando están Y no dejan dormir Y no dejan dormir Ni a Iván Así es Viajar con los de la culpa Pam, 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 pam Muy bien Muy bien Cero Cera canción Pito Tremendo Pa' qué Gracias Se bajó Lo que acabamos de escuchar Fue el soneto De Santiago Rendo Oiga y bonito homenaje Porque hay que admitirlo Durante esta gira Creo que de los momentos Más hermosos Son los que compartimos En Labán Muy bien A continuación Henry delgado ¿Qué pieza escogió usted? Yo escogí una pieza Alusiva al matrimonio Que es la marcha nupcial Uy, se nota Los expertos Que somos en música clásica Yo escogí el vals Y usted escogió La marcha nupcial ¿Casi no le llama mierda? Sí, sí La escogí básicamente Porque era la más fácil A ver Cuando uno Se decide A casarse Todo Acaba No hay paja No hay culo Solo los miércoles Este resto Es no No hay decisión Sin consultar No hay opinión Solo a catar Yo me casé Yo la cagué Ahora sigo Ordenes No hay culo No hay culo De poemas Y todo Supongo que debe ser Un hombre Muy culturizado Para la música Parece puro mesero De crucero de metal Que sí Malo Malo Sí Bueno Yo como Estoy en un proceso De entrenar Y adelgazar Intentarlo Entonces He tomado La quinta sinfonía De Beethoven Pero le hemos hecho Una composición A esto Y por eso La vamos a Denominar La quinta sinfonía Fit De acuerdo Para aconsejarles A aquellos que están En este proceso De adelgazar Entonces Por favor Va a adelgazar No coma pan El pan es rico Pero engorda Un montón Si comes postres Te verás Más barrigón La miloja El merengón Los brownies Y el roscón Va a adelgazar Toma esta agua Que lo pone a orinar En el chichi Toda esa grasa Va a expulsar Vaya a nadar También saltar A escalar Brincar Bailar Jugar Cargar Rodar Patear Patear Trotar Voy a tirar Culear Si ya empezó Concierte usted La disciplina No haga trampa Tenga ya la voluntad Comprometido Siempre siempre Hasta el final Y verá Como octavo Terminará Que obra Ser rap clásico Se lo tomó Muy en serio Ya bajó 20 calorías Yo ya tengo pena Con la mía Yo ya no quiero Cantar ni mierda Tato de vía Por favor Me toca a mi Si O sea usted ¿Qué piecita Escogió Una con ventilador O con aire ¿Qué temita? ¿Qué temita? Es una de Mozart Una de Mozart Que se llama Bueno De Mozart La marcha turca La marcha turca Ya llegué Estoy aquí Y se les contara Como lo puedo sentir Pensarían Que estoy loco Por hacerlo sonreír Ya llegué Estoy aquí Y se les contara Todo lo que puedo sentir Pensarían Que estoy loco Por hacerlo sonreír En mi vida Pasan cosas Que ni yo puedo entender Pero solo yo les pido Que me puedan comprender Entonces aquí Ya llegué Y les pido Sobre veces Pensarían Que estoy loco Es que repite lo mismo Diga bis En mi vida Pasan cosas Que ni yo puedo comprender Y se repite Y se repite Lindo Hermoso Me encantó la parte Na 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 Esa es muy buena Yo lo sé Yo lo quiero sentir Yo lo quiero sentir Gracias Es linda Marica es punk Compadre muy bonita Gracias compadito Me imaginé Un cantante Haciendo un concierto Diciendo No es que se repite lo mismo Pues si Si Tabo Bernate Por favor A volver a cerrar A mi yo tengo La mas mala De todas Me dijeron Que cierre Ricardo La siguiente pieza Musical Fue interpretada En su momento Por el man que cantaba En el mes de diciembre Todo bonito El man que cantaba Si Pavarotti Por lo del pavo No Pavarotti Ah ok ok Uy no Si hay juez Bienvenidos a los cuentaches No sé como puta se llama Pero yo le puse La dona móvil La dona móvil Que mi costeñol sería Le roba móvil Roba los móviles Cualquier momento Dos puñaladas Son las que siento Si no lo entregas Si no lo entregas Te dice el ñero Pilas mi perro Chuzo no quiero Pero uno es hueva Sale corriendo Y gritan Y gritan Y gritan perro Y gritan perro Cojan al ñero Cojan al ñero Marica tan chévere Saber cantar Malparida Que lindo Jamás que lo hace Como tratando De nominarnos Si Lo hacía media máquina Tendría que haberlo dejado Cerrar a él Ahora yo voy a salir Acá con esta mierda Confiamos en ti Que en edición Lo inviertan No confíen en mí Yo me conozco Yo no me voy a mentir acá Que yo no me voy a mentir También Con ustedes Ahí va Es que esta también arranca Como la tatuada arranca de una Entonces a mí me da miedo A ver Con ustedes Ricardo A ver ¿Qué piecita escogió? ¿Qué temita escogió? Eso se llama Spring de Vivaldi La escogí porque me pareció muy linda Pero después me di cuenta Que después se pone una gonorrea Y no me había dado cuenta O sea, escuché como 10 segundos Y yo dije Uy, esta está una chimba A mí me pasó eso con la mía Y dije Uy, empieza suave La cagué Bueno, ahí va Cinco Cuatro Tres Dos Aquí estoy en Medellín Tratando de hacerlo reír Y buscando su comprensión Estoy con Iván Marín Que tiene dinero sin fin Y no gasta ni un almuerzo Tato siempre anda tomando Tavo siempre anda mostrando La verga Sin que nadie se lo pida El Henry que es bien chiquito Santiago que está flaquito Desnutridito Pero de tanto culiar Y ahí sigue la música Que no entendí nunca Entonces Es instrumental Pero hace parte de la canción Entonces la vamos a escuchar completa Listo Ahí se repite Fue todo crack Muchas gracias a ustedes Por escuchar A estos tenores Esta noche Saben algo Los queremos Gracias Medallo Por tanto Vergo Muchas gracias Nos vemos La próxima semana Nueve de la noche En otro capítulo De Los de la culpa Y el 28 de noviembre En el Movistar Arena Somos los de la culpa Muchas gracias 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 Todo eso es para ustedes Por ustedes Gracias Midnight Midnight Whiskey Towers Popping up The game is on Midnight Whiskey Towers Popping up The game is on 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 The game is on